¿Cómo se divide la clase en dos fases? Y vamos a centrarnos muy específicamente en hacer ejercicios a nivel individual, colectivo y vamos a debatir todos los ejercicios que tengo previamente puestos. Como siempre me gusta hacer en todas las sesiones, lo que sí me gustaría era que me dijerais en qué realmente estáis interesados en conocer. No me gusta poner ninguna transparencia. ¿Qué os gustaría que hiciéramos especial énfasis? ¿Qué tema hay que realmente os interese muchísimo dentro de la gestión del desempeño y de la gestión del talento? ¿Qué temas hay que realmente digáis? Esto me gustaría cuando salga de estas dos horas o de estas cuatro horas haberlo terminado. Muy bien, pues es una pregunta y me decís por favor qué os gustaría que viéramos con especial detenimiento para adaptar un poco la charla a vuestras necesidades. Muy bien. A ver, es una pregunta. Luigi. ¿Cómo se puede criticar o valorar el desempeño de un trabajador? Valorar el desempeño. Muy bien. Los métodos que existen, ¿no? Los métodos... Lo vamos a ver. Gracias. Más cosas. Cuando pensamos, por ejemplo, que funcionamos con grupos de trabajo, cuando no tienen que valorar el desempeño de cada individuo, como si hay también algún tipo... Grupos de trabajo versus individual, ¿verdad? Muy bien. Interesante pregunta. Más cosas. Más preguntas. ¿Cómo conservar el talento una vez que nos vuelve? ¿Cómo retener talento? ¿Verdad? Retener, conservar talento. Hasta ocho nos quedan cinco. Vamos. Aceleramos. Venga, vamos. Más cosas, señores, que os pueda interesar de gestión del talento, que es muy amplio, del potencial, gestión del desempeño, evaluación del desempeño. Bueno, ¿qué os gustaría que profundizáramos? ¿Qué tenéis en vuestras empresas y que os gustaría poder aportar algo a partir de mañana? Si soy capaz de explicarlo, claro está. ¿Cómo ver en qué tiene el potencial cada uno detectar la capacidad? Detectar el potencial. Muy bien. Venga, vamos a por dos más y empezamos. ¿Cómo sacar partido al talento? ¿Cómo sacar partido al talento? ¿Cómo sacar partido al talento? Hay muchas más preguntas sobre el talento que del desempeño, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar por algo que para mí era totalmente diferente a como lo quería en principio enfocar, pero tenéis bastantes preguntas sobre el talento. Voy a ver si con un ejemplo soy capaz de explicarlo. Es decir, ¿de dónde viene el talento y cómo conseguimos talento? Hace muchísimo tiempo, en el año 58, como sabéis, voy a contar un caso de la industria aeronáutica para saber de dónde viene el talento y las competencias. En el año 58, como sabéis, los rusos fueron los primeros que fueron capaces de poner una perrita y un hombre orbitando alrededor de la Tierra. Y esto para los americanos fue el mayor fracaso que ha habido en toda su historia. Es decir, produjo la mayor desmoralización que ha existido en toda la historia. ¿Cómo es posible que la industria aeronáutica, que es lo nuestro, nosotros no seamos capaces de ser los primeros? Y para hacer frente a ello, dijeron, bueno, vamos a hacer algo que es realmente imposible de conseguir. Era la parte imposible, es decir, de que se pudiera estar orbitando durante dos días y ocho horas alrededor de la Tierra. Era algo imposible, se decía que era lo que se podría conseguir en el año 2050, eran los estudios de aquel tiempo. ¿Qué hicieron los americanos para conseguirlo? Pues lo primero que hicieron era lo que vosotros habéis comentado. Señores, quiero la mejor gente para este programa, los mejores. ¿Y cómo son los mejores, dijeron los americanos, para este proyecto? Pues miren ustedes, personas que tengan un coeficiente de inteligencia por encima de 120. Y además que sean de las cinco mejores universidades americanas. Y que la nota media, como sabéis en Estados Unidos, en las universidades es sobre cuatro. Pero si hacemos la transposición sería notas entre 9, 4 y 10. Es decir, notas académicas de las cinco mejores escuelas aeronáuticas del país. Y además que tuvieran como mínimo 2.500 horas de vuelo. Pero horas de vuelo en aviones militares. Es decir, como sabéis, cualquiera que volemos en Iberia, en Vueling, en cualquier compañía, llevan cuatro motores. Se avería uno sin problema. Llegamos de aquí a China con tres y con dos. Con uno somos capaces de ir volando más de mil kilómetros y no pasa absolutamente nada. En un avión militar hay un solo motor. ¿De acuerdo? Y precisamente no está hecho para la satisfacción y la comodidad del piloto. Es para guerra. Con lo cual, las características de las personas que pilotan estos aviones son muy superiores. El entrenamiento, la dedicación, el riesgo, el saber pilotar que un comandante de un vuelo normal. Es decir, 2.500 horas de vuelo en aviones militares. Después dijeron una altura que no sea superior a 1,78 por una simple razón. La altura de la nave no permitía más de un metro setenta y ocho. E hicieron de aquí una selección inicial con otras características, pero no os quiero aburrir con todas. Y de esto sacaron a 20. De los 20 iniciales, ¿qué hicieron? Bueno, pues tienen que ser nada más que seis. Y empezaron a hacer pruebas de todo tipo. Es decir, a uno de ellos, de estos 20, dijeron, queremos hacerle pruebas que realmente veamos cómo es cada uno de ellos. Y lo que hacían, pues invitaba a una persona, dice, vente conmigo. Iban con ella dando un paso, siéntate. Y le clavaban una aguja así de grande. Y de repente, pues, algunas personas empezaban a chillar y empezaban, ¿esto qué es? No sé cuánto tal, salían corriendo, ¿no? Y otras les hacía lo mismo y les decían, ¿me puede usted explicar cuál era el significado de esto? ¿Cuál es el propósito de que usted me... Es decir, mismo estímulo, reacciones totalmente diferentes, comportamientos diferentes. Gente que eran, pues, todos iguales. ¿De acuerdo? Es decir, mismos estímulos, reacciones diferentes, comportamientos diferentes. Hicieron lo mismo, siguieron haciendo pruebas de todo tipo y a otras personas, todos pasaban por las mismas. Lo invitaban a dar un paseo, lo metían en una habitación, les decía, pasa. Era una habitación de dos metros cuadrados, totalmente oscura, sin agua y sin nada. Entraban dentro y algunos decían, bueno, pues, cuando me han metido aquí debe de haber un propósito. Es decir, no van a meterme aquí por nada. Otros, cuando llevaban dos minutos, empezaban a chillar y otros, cuando llevaban dos horas, ya eran imposibles de aguantar. Nuevamente, mismos estímulos, reacciones totalmente diferentes, comportamientos totalmente diferentes. Personas que tenían unas características de coeficiente intelectual, notas, que venían prácticamente de las mismas universidades iguales. Es decir, en el momento de la verdad reaccionamos de forma totalmente diferente. Todo esto, al final, consiguen que hay seis personas que son los que, que al principio del proyecto eran siete, pero uno de ellos tuvo un problema de corazón y no fue capaz de salir en la nave. Estas seis personas se llamaban, aquí creo que se ve mejor, un tal Walter Shearra, otro era Alan Shepard, el tercero era Gus Grison, Glenn Ford, no era porque yo vengo de trabajar de Ford ni muchísimo menos, otro era Carpenter y otro era Cooper. Esto eran las seis personas que salieron elegidas para el programa. Y de estas seis personas se llevaron durante un año realizando los mismos ejercicios, todos los mismos ejercicios, las mismas pruebas, las mismas simulaciones de los mismos profesores durante un año, simulando condiciones reales. Todos, ¿de acuerdo? Todos tenían que ser capaces de hacer todo. Simulaban desde el lanzamiento y simulaban desde la navegación hasta el amerizaje. ¿Qué sucedió? Es curioso. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando lanzaron la nave, Gus prácticamente entra en parada cardíaca, en fibrilación ventricular. Es decir, llegó a tener 139 pulsaciones por minuto. Prácticamente estuvieron a punto de parar el lanzamiento. En cambio, Walter Chirra se quedó prácticamente dormido. ¿De acuerdo? Le tuvieron que decir los compañeros, oye, tú despierta, que estamos en un momento histórico, que vamos a despegar. ¿De acuerdo? Dos personas con la misma carrera, con el mismo coeficiente de inteligencia, grandes pilotos militares han pasado por todas las pruebas y cuando llega el momento de la verdad, aunque han hecho todos lo mismo, han pasado por el mismo máster, por el mismo MBA, los mismos profesores, llega el momento definitivo y sus reacciones y sus comportamientos son totalmente diferentes. Uno está a punto de parar el lanzamiento y otro prácticamente se queda dormido. Los mismos estímulos, reacciones diferentes, comportamientos totalmente diferentes. Seguimos avanzando y cuando lanzan ya el cohete espacial, Carpenter era el responsable de hacer la navegación una vez que ha llegado a la altura de crucero. Bueno, pues se dedicó a jugar como los coches choques. Un asteroide por aquí, otro por aquí. Le tuvieron que decir, pero ¿dónde vas? ¿De acuerdo? Varios compañeros le tuvieron que decir, quítate de ahí, porque cuando se amerizó quedaba nada más que combustible para 15 minutos. Prácticamente agotó todo. Es decir, se hubieran perdido para siempre en la atmósfera si no llegan a quitarle de enfrente. Es decir, nuevamente, personas que han realizado las mismas pruebas, los mismos trabajos, estímulos, reacciones diferentes, comportamientos diferentes. Cuando llega la hora de salir fuera, si había alguna avería, Glenn y Cooper eran los responsables de salir fuera. Cuando llegó el momento de la verdad que hubo una pequeña avería, hubo que salir. ¿Sabéis lo que dijeron? No. Creo que no es necesario, creo que lo podríamos hacer desde aquí dentro, haciendo pequeñas correcciones, no sé cuánto. Y al final, tuvieron que salir dos personas que no estaban. Estos dos eran los auténticos expertos en salir fuera. Y tuvo que salir Shepard y Shirra. Tuvieron que salir a reparar nuevamente. Misma situación, ¿de acuerdo? Mismos profesores, mismos estímulos. Todos han pasado por las pruebas maravillosamente bien. Llega el momento de la verdad y totalmente, reacciones totalmente diferentes, comportamientos totalmente diferentes. Todo esto lo estuvo grabando la NASA. Seguimos y cuando llega la hora del amerizaje, Glenn era el responsable de llevar todos los elementos de vuelo. Se averiaron y no supo qué hacer. Se perdió. Entonces, lo que hicieron aquí Shepard fundamentalmente fue decir, no, no te preocupes, lo hago yo. Y se hizo la mejor reentrada en la atmósfera que ha habido en toda la historia. Cuando todos los elementos de abordo estaban totalmente averiados. Fue fuera de serie. Cuando ya amerizaron, que estuvieron a punto por los errores de Cooper, de perderse para siempre en la atmósfera, de rebotar y simplemente por dos grados no se perdieron para siempre, cuando llegaron, tres de ellos no pudieron aguantar la presión, que eran Cooper, Carpenter y Griso, y salieron prácticamente corriendo después de dos días y ocho horas. Salieron prácticamente corriendo con la escafanda ahí fuera. Shepard se llevó dos horas y media adentro, comprobando uno a uno todas las rutinas pos vuelo. Uno a uno. Le decían, que salga ya. Es que está el presidente ahí. Que hay que hacerse la foto con el presidente. Y decían, no, déjame, es que quiero mirar cómo han ido todos para pasar datos. Tuvo que venir la Guardia Nacional, el equivalente del ejército, a sacarlo porque no quería salir. Nuevamente, mismos estímulos, reacciones totalmente diferentes, comportamientos totalmente diferentes, personas que vienen de los mismos sitios, prácticamente de las mismas universidades, con los mismos profesores, con las mismas pruebas, y llega el momento de la verdad. Y cada uno actuamos de una forma diferente. ¿Qué sucedió con todo esto? Lo que sucedió en la NASA se preguntó, bueno, fue un gran éxito desde el punto de vista de la aeronáutica. Perdón. ¿Qué aprendió de esto la NASA? Dice, oye, aquí tenemos que estudiar. ¿Qué ha sido lo que ha sucedido? Y después de muchos estudios, la NASA, evidentemente, cogió a la creme de la creme de todo el mundo para investigar estos comportamientos. Llegó a una conclusión. Y la conclusión que llegó es que todos tenemos un filtro mental. Y este filtro mental es el que nos dice qué tipo de conductas le tengo que dar valor y cuál no. A veces habéis encontrado con un compañero y que dice, parece mentira que sea tan insensible esta persona en este tema. Es su filtro mental. Es lo que nos dice que qué amamos y qué odiamos. Este filtro mental que tenemos es el que nos dice cuál es nuestro estilo de toma de decisiones. Si tomamos las decisiones desde un punto de vista emocional, si nos basamos en hechos, datos y evidencias, o si somos capaces de, con dos datos, ser capaces de agarrar el tema y ser capaces de solucionarlo. Nos dice cuáles son nuestras motivaciones y son intrínsecas, extrínsecas. Nos dice cuál es nuestro estilo de liderazgo si somos autoritarios, participativos o principalmente nos vamos al estilo de liderazgo situacional o al carismático. Y ese filtro mental, ese filtro mental es la fuerza de nuestro talento. Ese filtro mental es nuestro talento. Y el talento, esto es un patrón recurrente de pensamiento, comportamiento, ideación que tiene una persona. Y es suyo. Va con él. Independientemente que esté en una situación con los amigos, esté en una negociación muy dura con otra parte, esté en el trabajo, esté en cualquier entorno, esa forma de gestionar, de gerenciar, de liderazgo, es suya porque es innata. ¿De acuerdo? Es su talento. Y es algo, como decía anteriormente, el talento es un patrón recurrente de pensamiento, comportamiento y acción que tiene una persona y lo va a reproducir siempre. Esté trabajando en una industria del metal o de farmacia, esté con los amigos o esté en una negociación de... en cualquier circunstancia. Y el talento, como decíamos, esta es la fuerza nuestra que nos hace diferenciar de otros. Por eso, personas con la misma, con el mismo coeficiente intelectual, con notas académicas fuera de serie, con no sé cuántos másteres, etcétera, etcétera, somos totalmente diferentes. Lo que nos diferencia es nuestro talento. ¿De acuerdo? Es nuestro talento. Y el talento, señoras, señores, es la única fuerza que está detrás de la innovación. Es decir, las personas que realmente son muy buenos innovando, no son las personas, si me permitís la expresión, de 0 a 20, los números 20, 19 y 18. No. Los mejores en innovación son los que tienen un nivel de talento muchísimo más alto. ¿De acuerdo? En la parte del talento, seguramente, alguno de vosotros podréis decir, ah, sí, eso lo he escuchado yo en la Biblia o lo he leído en alguna parte tal, que era una moneda, ¿no? Bueno, pues esto, la historia del talento, a ver, soy capaz de explicarlo de dónde viene. En la Biblia viene hablando, pues una parábola a San Mateo que dice que había un riquísimo agricultor que tenía tres sirvientes y a uno de ellos, se fue un viaje de bastante tiempo, y a uno de ellos le dio cinco monedas, a otro cinco y al tercero también cinco. Y cuando regresó después de un tiempo, le preguntó al primero, oye, ¿qué has hecho con las cinco monedas que te di? Pues con las cinco monedas lo que he hecho ha sido moverlas, he comprado tierlas, he vendido, y he ganado otras cinco, con lo cual el dueño de la finca pues realmente le reconoció el esfuerzo que había hecho. Al segundo lo mismo, le pregunto, ¿qué has hecho con estas cinco monedas que te di? Pues lo he invertido, he comprado tierras, he sembrado, he tenido una cosecha muy buena y he conseguido tres y lo felicitó nuevamente también el dueño de la finca, el amo a sus sirvientes. Y al tercero le pregunto, ¿qué has hecho con las cinco monedas que te entregué? Pues le he guardado aquí debajo de tierra porque tenía miedo que me la fueran a quitar o que la fuera a perder. Y entonces el dueño de la finca le reprendió muy severamente diciendo que la moneda estaba, que el talento estaba para producir resultados. la moneda que le daban él se llamaba talento. Mire, el talento está, la moneda está para producir resultados, no está para guardarse. Y esto es toda la historia cuando hablamos del talento siempre lo relacionamos con una moneda, pero no es verdad. El talento era una unidad ponderal de 25,5 gramos que se utilizaba en la antigua Grecia y en Mesopotamia que se utilizó durante más de 300 años como una unidad de peso. Esa es la parte importante nuevamente del talento que es única. Entonces las empresas yo cuando me dicen Pedro, ¿a quién tenemos que contratar? Miren ustedes, tenemos que contratar talentos. Talentos. Porque desarrollar talento se puede, claro que sí. Lo que sucede, yo el otro día estaba en Barcelona en la universidad y me hicieron una pregunta así ¿pero qué tenemos que hacer? Y recordé una frase que leía hacía bastante tiempo y que decía bueno pues puedes desarrollar evidentemente y entrenar a un pavo para que se suba un árbol pero hombre es más fácil contratar a una ardilla. ¿De acuerdo? Entonces la responsabilidad que tenemos si tuviéramos nosotros una empresa pequeñita de 3, 4 o de 10 trabajadores y nosotros fuéramos el dueño es evidente de que nos gustaría tener las personas que más adecuan a nuestro trabajo y son las personas evidentemente de talento ¿de acuerdo? Y tenemos que evidentemente saber detectar el talento eso es otra cuestión que después veremos en la segunda parte ¿cómo somos capaces de detectar talento? Y una vez que lo tenemos lo dejamos en la segunda parte para hacer ejercicios es decir no solamente es atraerlo que de por sí es difícil independientemente que estemos en crisis o no sino ¿cómo somos capaces de retenerlo? ¿de acuerdo? Y ¿cómo somos capaces después de desarrollarlo? Eso lo miraremos en la segunda parte y totalmente unido con la parte de talento viene la parte de la gestión de competencias ¿de acuerdo? Una cosa y otra está totalmente unido que lo veremos más tarde He sido capaz de explicarme de qué es el talento de dónde viene y que para nada tiene que ver con las notas académicas ni para nada tiene que ver con el coeficiente de inteligencia son características personales que cada uno de nosotros tenemos ¿de acuerdo? Características personales casualmente ligadas al trabajo que estamos haciendo y eso es lo que da un valor añadido ¿de acuerdo? Son características tuyas ¿sí? Para nada es tu coeficiente de inteligencia y para nada es tus notas académicas es un patrón que tiene esto es una forma de actuar y la parte importante es que la detección del talento lo tienes que ver en el puesto de trabajo ¿qué hace alguien un vendedor muy bueno muy bueno? ¿qué es lo que hace? Y lo tienes que ver en acción cuando un cliente le pone un problema le pone objeciones no quiere comprar el producto está insatisfecho y dice ¿cómo actúa esta persona? Y lo compara como ¿cómo actúa en la misma circunstancia una persona media? La diferencia entre qué hacen las personas medias o buenas comparados que como enfoca al tema las personas muy buenas esa gran diferencia es el talento es la diferencia entre qué hacen los mejores y cómo lo hacen y la diferencia entre las personas que batallan para conseguir resultados ¿me he explicado? ¿me he explicado? Muy bien pues ya hemos hablado algo del talento ahora vamos a ver un poco del desempeño hasta las seis y seguimos después por aquí vamos a ver la gestión del desempeño que es el tema uno de los temas que nos tratan bueno pues hay mucha historia sobre esto no es algo reciente es decir en el año en el año 221 antes de Cristo había una dinastía de emperadores en China que se llamaba los Wu lo mismo que la consola que tenemos ahora no han cambiado el nombre creo que se la han copiado a estos chinos que ya tenían en aquel tiempo una evaluación del desempeño le llamaban la evaluación imperial ya en aquel tiempo se hacía prácticamente se pierde la pista en la gestión del desempeño la evaluación del desempeño hasta prácticamente el siglo XVI que San Ignacio de Loyola lo que hace es que a todos los frailes que están en su en su círculo les hace una evaluación del desempeño su supervisor les obliga a hacerlo una evaluación del desempeño ellos se tienen que autoevaluar cada una de las personas que están en la congregación y además San Ignacio les exige a todas las personas que tengan contacto a todas las personas que tengan contacto con cada una de sus personas que están allí trabajando que cualquier característica importante que se lo haga resaltar y que lo adjuntamos en un archivo ¿de acuerdo? es decir yo quiero saber como tú piensas que has hecho tu trabajo tú eres mi jefe y me evalúas como lo hago y también si estoy en contacto con 10 personas esas 10 personas también me van a decir oye como me han visto a mí en la parte de relacional en la parte confesional ¿qué me han visto? para poder evaluar bien a las personas es un salto importantísimo y prácticamente se olvida otra vez se queda ahí en agua de borraja hasta el año 1880 que lo utilizan el ejército americano para evaluar principalmente de oficiales hacia arriba evaluar el desempeño y ya un poco más tarde ya es en el año 1916 General Motors utiliza la gestión del desempeño para evaluar a los directivos es decir a nivel de ingenieros hacia arriba dentro de dentro de sus plantas en todo el mundo el boom llega en los años de la parte de la gestión del desempeño en Europa y en Estados Unidos a partir de los años 65-70 y el gran arranque sucede en los 2000 hay una parte importante que a veces tendemos a confundir lo que es la gestión del desempeño de la evaluación del desempeño ¿qué creéis vosotros que es ¿qué diferencia hay entre la gestión del desempeño y la evaluación del desempeño? Era una pregunta ¿qué diferencia creéis que hay entre la gestión del desempeño y la evaluación del desempeño? Muy bien ¿y la gestión? manejarlo Muy bien es eso vamos a ver somos capaces un poco de es que si digo que es así ya está el dinero que voy a ganar de esta charla bueno Pedro que ha hecho nada ha dicho que sí pero yo si le pongo dos o tres palabras vamos a ver la parte de gestión del desempeño bueno como sabéis bueno la parte fundamentalmente tiene un objetivo muy claro la gestión del desempeño el éxito y el desarrollo de cada una de las personas que trabajan en una compañía este es el objetivo fundamental es garantizar o asegurar el éxito profesional de las personas que están trabajando en nuestra empresa ¿verdad que es bonito? es que eso es lo que queremos ¿no? es el éxito de cada una de las personas que están trabajando en mi organización es garantizar el éxito garantizar el éxito de las personas y miren ustedes si es garantizar el éxito de la compañía es esto lo que queremos hacer con la gestión del desempeño asegurar que la compañía es capaz de tener una fortísima sostenibilidad económica unos ingresos muy altos conseguir unos resultados muy altos con un liderazgo muy bueno y tener una capacidad de aprendizaje continua que permita que cada vez nuestros líderes sean cada vez mejores y que nuestros resultados sean cada vez más espectaculares eso es lo que perseguimos con la compañía y también evidentemente para conseguirlo necesitamos que cada una de las personas que están trabajando en nuestra organización estén formadas ¿de acuerdo? y tengan capacidad de asumir riesgos de tomar decisiones y de innovar ¿de acuerdo? pero esto es lo que pretendemos con la gestión del desempeño es un ganar-ganar win to win éxito de la compañía éxito del empleado porque si esto no funciona no tendremos una gestión del desempeño y la evaluación del desempeño señoras señores pues miren ustedes esto es la gestión del desempeño gestión del desempeño y la evaluación del desempeño como muy bien decíais es evaluar como lo hacen cada una de las personas ¿de acuerdo? es asegurarme de que cada una de las personas que están dentro de la organización están consiguiendo los objetivos que nos proponíamos a primero de año es lo que hacemos ¿sí? me he explicado con la diferencia entre gestión del desempeño y la evaluación esto es lo que tenemos que perseguir en nuestras compañías es decir que cada una de las personas que componen nuestra organización tenga los conocimientos habilidades y competencias para hacer el trabajo maravillosamente bien es decir si yo fuera el dueño de una empresa de 4, 30 o 100 personas yo lo que quiero saber es que cada uno de nosotros que está trabajando en la línea de producción o en ventas o diseñando programas de marketing o en finanzas que cada uno de ellos sea el mejor y que tenga todos los conocimientos teóricos todas las habilidades prácticas y todas las competencias para fabricar como este todos los días 500 maravillosamente bien eso es lo que tenemos que perseguir eso es lo que debemos de hacer en nuestras empresas garantizar que cada una de las personas tiene todos los conocimientos habilidades y competencias para conseguir los resultados de la organización lo suyo propio esto que parece así tan fácil y lo es voy a poner ejemplos por favor cualquier pregunta que tengáis me levantáis la mano y me decís Pedro ¿sí? ¿alguna pregunta hasta ahora? bueno vamos a ver no es para complicar más sino para hacerlo más interesante es decir para garantizar el éxito de la compañía y el éxito de nosotros el éxito nuestro es la continuidad en el negocio lo primero que tenemos que conseguir cualquier compañía señores son resultados esto es fundamental es decir una compañía vive por los resultados que obtiene los resultados financieros de ingresos de beneficios de satisfacción del cliente de reducción de inventarios de reducción de costes de penetración de mercado de incremento de ventas es decir estos resultados son obligatorios conseguirlo porque esto es lo que permite a nuestra empresa a nuestra organización que podamos competir con éxito en el mercado es el que que tenemos que hacer conseguir nuestros objetivos nuestros resultados que hemos llegado a un acuerdo con nuestro jefe tenemos que conseguirlo porque si no evidentemente nos quitan fuera de mercado si no somos capaces de conseguir los objetivos propuestos quiere decir que nuestros competidores van a tener muchísimo más fácil acceder a este mercado y hay un tema importante en los resultados yo creo que la primera responsabilidad social después evidentemente de la satisfacción del cliente que es por lo que se crea una empresa es ganar muchísimo dinero eso es lo que tiene que hacer una empresa yo a veces cuando le digo esto los sindicatos se me ponen así digo no no es que es así una compañía tiene que ganar muchísimo dinero porque se crea para esto evidentemente si una compañía cualquiera donde estemos nosotros tiene muchísimo éxito desde el punto de vista económico entenderemos que nuestros programas de formación desarrollo y capacitación serán mejores que existen más posibilidades de que entren más personas existen más posibilidades de promoción nuestras políticas retributivas y de compensación podrán ser bastante mejores es evidente de que nuestras condiciones de seguridad y salud serán muchísimo mejores al tener la compañía una sostenibilidad económica importante por los resultados que conseguimos desde el punto de vista financiero y al final lo que estamos haciendo con estos resultados que obtenemos es que le estamos pagando a nuestra hacienda para todos nosotros el 33% de los beneficios que tengamos para seguir construyendo hospitales carreteras o para pagar la deuda de lo que sea pero esta es la responsabilidad que tenemos que tener primero satisfacer al cliente y segundo tenemos que generar un gran flujo económico porque es la única forma de asegurar los nuestros puestos de trabajo y mejorar todas las condiciones laborales desde salarios a formación como la seguridad de poder permanecer en la empresa esto es la importancia que tiene señores conseguir resultados que es el que y los resultados nuevamente resultados en en calidad ¿de acuerdo? en beneficios en ingresos en incremento de la satisfacción del cliente la reducción de inventarios la reducción de costes de acuerdo absorciones todo lo que sea pero que sea medible e inmediato ¿si? esto es lo primero el que lo segundo si nosotros estuviéramos totalmente aislados y estuviéramos trabajando solos para conseguir resultados podría podría suceder de que nos pudieran evaluar en función de los resultados que hemos conseguido si estuviéramos solos aislados sin trabajar sin nadie alrededor y sin colaborar con otras personas y esto no sucede normalmente es decir nosotros en cualquier entorno industrial en cualquier entorno de empresa de sector servicios en cualquier empresa pues estamos trabajando con otros con compañeros con colegas con jefes con colaboradores con clientes con proveedores con el gobierno tenemos una interacción grande evidentemente no podemos a una persona porque consiga sus objetivos pagarle simplemente por el que también es el como como se consiguen los resultados señores es el como como se consiguen los resultados es decir como hacemos nuestro trabajo como hacemos nuestro trabajo como creamos una cultura de alto rendimiento de acuerdo sostenible una cultura de muy alto rendimiento esta es la parte de los estándares de liderazgo es decir como hacemos nuestro trabajo y como creamos una cultura de muy alto rendimiento y esto es el pilar con la que se construye una organización la parte del liderazgo es la parte importantísima porque porque no es lo que lo que tú consigues como líder es lo que gracias a ti como líder los demás hacen y la parte maravillosa del liderazgo es que es que se relaciona totalmente con la con la capacidad que tienes de hacer que otras personas lleguen a conseguir niveles de desempeño muchísimo más altos que si tú no estuvieras esa es la esencia del liderazgo y la pasión ser capaz de crear ese ambiente de trabajo que los demás sean capaz de hacer muchísimo más gracias a ti ¿de acuerdo? es una forma de ser que se manifiesta en una manera de comportarse esos son los estándares de liderazgo y yo creo que muchas personas tienen esta característica de liderazgo lo que sucede es que tenemos que salir fuera de nuestra zona de confort y arriesgarnos y tomar decisiones pero tenemos es una decisión personal es un compromiso ¿de acuerdo? y hay que tomar riesgos y hay personas que dicen no, no yo soy jefe de mi departamento pero sigo actuando como siempre yo creo que precisamente se relaciona con la pasión de llevar a las personas a niveles de desempeño que nunca pensaba la persona que lo podría hacer pero gracias a este líder lo hace esta es la parte importante de aquí es decir ¿cómo consigo los resultados como jefe? vosotros como jefes que vais a ser en el futuro de bastantes personas ¿cómo hacéis para crear resultados año tras año y que cada año lo mejoremos? ese es el cómo ¿cómo garantizamos de tener una cultura de organización que nos permita cada vez más obtener mayores resultados consiguiendo que la gente sea cada vez más autónoma que se tome más riesgos que se asuma más responsabilidades que se aprenda de los errores de que tengamos una integridad enorme lo que son las políticas de retroalimentación coaching y diálogo es esto lo que nos asegura este flujo de resultados porque un año cualquiera puede conseguir resultados buenos amenazando y sobre todo en estas condiciones de crisis que cualquiera está en la calle con 20 días por año de servicio aunque lleve la compañía trabajando pues 30 años se busca una causa objetiva y creo que no hay muchas posibilidades de sacar mucho más de qué forma somos capaces nosotros de crear esta cultura de acuerdo que haga que los resultados cada vez son más espectaculares ese es el cómo y esos señores señoras es donde vosotros tenéis que incidir especialmente resultados la gente lo consigue pero como creas tú esa atmósfera ese clima de trabajo tendente a la mejora continua ese es el papel del jefe creo que muchos de vosotros a mí me ha pasado hemos estado trabajando con un jefe de verdad y hemos estado sabemos lo que es el infierno sin haber estado en él no lo tienen que decir es decir cuando vayamos algunos al infierno dicen esto es mucho mejor que mi jefe que yo tenía hay jefes que nos hacen la vida imposible salimos del trabajo y nos llevamos el problema del trabajo a casa pero además lo pagamos entre comillas con la familia somos incapaces de desconectar y nos crea un mal ambiente nos crea ese resquemor nos quita motivación seguridad nos quita esa capacidad de decir soy bueno soy un ser a la izquierda y simplemente mañana se va el jefe viene otro simplemente ha cambiado de jefe y es radicalmente distinto ¿de acuerdo? es una persona que terminamos al trabajo y nos vamos realmente relajados tranquilos los problemas se han olvidado nos da seguridad nos da motivación simplemente lo que ha cambiado ha sido uno de vosotros que mañana está de jefe y os cambia ¿sí? por eso yo cuando me dicen la cultura de una compañía siempre digo es mentira una compañía tiene tanta cultura como jefes tenga y esto es lo que no podemos permitir si estáis alguna vez en alguna empresa grande o como jefes de departamento de que cualquier responsable quiera hacer de su trabajo pues su coto privado de caza no hay unas normas hay una cultura hay unos valores y eso es lo que tenemos que hacer investigar diagnosticar de saber de que la gente está siguiendo eso que nosotros que la compañía dice que son los valores pero no podemos permitir que cada uno haga de su capa un sallo y que cada jefe crea que como yo creo que es así así es como lo voy a hacer ¿os ha pasado esto alguna vez? ¿habéis escuchado de jefes que evidentemente os han hecho saber que es el infierno y que no necesitáis estar con con Berzebú ni nada de esto ¿no os ha pasado? y todo lo contrario jefes muy buenos ¿no? que realmente habéis aprendido que auténtica pasión levantarse por la mañana aunque sea a las 6 de la mañana para ir a trabajar ¿sí? eso es lo que tenemos que buscar señores las organizaciones ¿de acuerdo? personas de talento de talento es que tengan estas características de liderazgo para crear una cultura de alto rendimiento que produzca resultados cada vez más y nos falta una tercera fase que son el desarrollo desarrollo o capacidad organizacional desarrollo vamos a poner desarrollo esta parte es lo que nos pregunta es señores ¿qué tipo de desarrollo qué tipo de de nuevas habilidades tengo que aprender en función de las estrategias de la compañía? ¿qué nuevas habilidades qué nuevas competencias tengo que desarrollar? ¿qué nuevos estándares de liderazgo debería de mejorar? ¿qué conocimientos necesito profundizar? ¿de acuerdo? en qué realmente me gusta me apasiona lo hago muy bien y puedo compartir con otros para que lo haga mejor esa es la parte de desarrollo no solamente es que tenemos que conseguir grandes resultados que hay que conseguirlos no solamente tenemos que tener los estándares de liderazgo que seamos ejemplo modelo e imitación para que otros ¿de acuerdo? nos intenten replicar y conseguir resultados espectaculares es una tercera ¿de qué forma garantizo de que la nuestra empresa está creciendo en ese capital intelectual de conocimientos de habilidades y competencias gracias a la suma de cada uno de nosotros que estamos adquiriendo para que cada vez más entreguemos resultados más espectaculares ¿de acuerdo? y mejoren nuestros estándares de liderazgo ¿de qué forma? ¿de acuerdo? si cada uno de nosotros somos capaces de mejorar y esto tiene que ser un diálogo con el jefe de qué resultado vamos a conseguir qué estándares de liderazgo vamos a mejorar y qué qué vamos a aprender o potenciar o compartir con otros si somos capaces cada uno de nosotros hacerlo y cada uno aportamos de cero a diez nada más que uno fijarse lo que es esto no es sumatorio uno más uno veinte no es exponencial esa suma de nuevos conocimientos de nuevas habilidades es exponencial y es lo que nos separará cada vez más de nuestros competidores sí me he explicado la importancia que tiene señores en una gestión del desempeño no centrarnos solamente en la parte en la fase de resultados es importante y muy importante y también de acuerdo es crítico de tener personas que sean capaces de líderes de replicar de duplicar de mejorar los resultados año tras año con el cómo se consiguen los resultados y además necesitamos un flujo de nuevas ideas de nuevos conocimientos de nuevas habilidades que nos permitan mejorar nuestros liderazgos y además que mejoren nuestros resultados eso es lo que evidentemente tenemos que atender preguntas ¿sí van a hacer alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿qué haya quedado sobre esto? ¿alguna pregunta? ¿ha quedado todo muy claro hasta ahora? después lo pregunto en la segunda parte la segunda parte lo saco aquí ven que vamos a repetir muy bien bueno pues esto que esto que parece tan bonito y lo es todavía se puede mejorar muchísimo más las encuestas nos dicen que si tenemos si tenemos jefes muy buenos es decir supongamos que tenemos aquí este es dos niveles este es un jefe que sabe desarrollar muy bien a sus colaboradores esta parte de aquí ¿sabes? desarrollar muy bien y este es un jefe que no sabe desarrollar a los colaboradores es decir simplemente personas que pueden estar aquí que no saben desarrollar a los colaboradores y que consiguen grandes resultados por sí solo no son capaces de desarrollar o de sacar lo mejor de cada una de las personas y aquí sí está demostrado está demostrado de que hay un 25% de mejora en el desempeño anual si como jefes somos capaces de desarrollar muy bien a nuestro equipo de colaboradores es decir si tenemos como objetivo muy retador 10 podemos conseguir 12,5 las investigaciones existen y están demostradas en el campo si una persona ya de por sí tiene objetivos enormemente retadores enormemente retadores y tiene un jefe que sabe cómo desarrollar esas habilidades esas competencias esos conocimientos se produce un 25% de mejora y lo que dicen todos los estudios todas las investigaciones no es que tenemos que gastar o invertir más tiempo no el que se invierte es correcto es hacerlo de forma adecuada sí a veces podríamos decir sí es que necesitamos muchísimo más tiempo no es cómo se hace bien y eso es si es enseñable ¿de acuerdo? hay hay varias cosas el por qué vamos a borrar y vamos a hablar las características que tenemos que tener para conseguir resultados ¿qué características tienen que tener los objetivos? vamos a ver para conseguir resultados tenemos que tener yo me lo pongo aquí en Smart y ahora señores tenemos que tener tenemos que ser muy rigurosos cuando tenemos los objetivos año a año es decir tenemos que ser muy específicos después vamos a hacer ejercicios tienen que ser muy específicos por ejemplo incrementar incrementar las ventas un 15% antes del 30 de junio muy específico y siempre cuando hablemos de objetivos que es como se establece los objetivos ¿de acuerdo? con los objetivos tienen que ser con un tienen que empezar con un infinitivo y que invite a la acción ¿de acuerdo? un verbo de acción no colaborar participar en absoluto desarrollar definir implementar reducir aumentar potenciar verbos de acción ¿sí? en este caso por ejemplo sería aumentar las ventas un 30% un 5% lo que sea con una fecha determinada es decir tenemos que ser muy específicos y tienen que ser medibles medibles en dinero en tiempo en resultados en cualquier cosa tienen que ser alcanzables y se diga usted tiene que ser capaz de hacerme una matriz de seguimiento de todos los gastos que estamos teniendo día a día se diga es que no tengo ningún programa informático para esto ¿sí? tenemos que tener los recursos para poder hacerlo no nos podemos decir vamos a conseguir un objetivo si no tenemos los recursos es decir tienen que ser alcanzables es decir que tengamos los medios y tienen que ser muy retadores muy retadores ¿qué sucedería señoras y señores si estamos en una empresa y los objetivos que tenemos como compañía y a nivel individual no son retadores difícil de conseguir obtenibles y que se pueden vale la pena lucharlos ¿qué sucedería si nuestra compañía no tiene objetivos muy retadores? ¿perdó? se acomode la gente ¿y qué consecuencias tiene que se acomode la gente? ¿qué motivación? ¿y qué consecuencias tiene que no se desarrolle la compañía? ¿perdó? ¿perdó? ¿qué pasaría si seguimos disminuyendo los resultados? la competencia te puede comer ¿qué te pasa si la competencia te come? no no es esto es decir si no nos ponemos objetivos retadores de calidad de precios de entrega siempre sabemos que alguien lo va a hacer y lo que tienes que pensar es que las consecuencias que tiene es que tu puesto de trabajo está en riesgo es esa la consecuencia es decir simplemente si no te pones objetivos muy retadores en todos descuida que en este mundo global ¿de acuerdo? habrá alguien alguien cuando digo alguien decenas de decenas ¿de acuerdo? que lo pueden hacer mejor que tú en calidad en entregas en precios si no te pones objetivos muy retadores como organización y como persona es decir la organización es la suma de lo que hagamos nosotros señores alguien lo hará por nosotros alguien lo hará por nosotros no preocuparse ¿de acuerdo? alguien lo hará por nosotros y lo que sucederá es que evidentemente la compañía vendrá abajo porque no somos competitivos y que pues nuestra compañía tendrá que cerrar y estamos en la calle ese es el fin final ¿de acuerdo? por eso es de gran importancia de ponernos objetivos muy retadores y además tenemos que cumplirlos todos los que formamos parte de la compañía ¿por qué? esto es como como las ruedas de un coche ¿no? imaginarse que vamos por una autopista y vamos con nuestro coche y de las cuatro ruedas que tiene una presión de dos hay una de ellas que tiene una presión de uno ¿qué sucede? ¿qué le sucede al coche? es una pregunta ¿qué le sucede al coche si tres ruedas llevan una presión maravillosa la que tienen que tener y hay otra que no tienen ¿qué le sucede al coche? baja el rendimiento revienta más cosas consume más consume más energía ¿de acuerdo? más cosas más cosas ¿qué le pasa al coche si una de las ruedas va totalmente descompensada? ¿qué afecta a todo el coche también a las otras ruedas? afecta a todo el sistema gasta más gasolina todo el sistema está totalmente desequilibrado el sistema no es seguro ¿si? puede en cualquier momento volcar en una curva pone en riesgo a todo el resto de gente que pueda ir dentro igual sucede con los objetivos de una compañía si lo miramos desde un punto de vista totalmente racional y coherente si tenemos un objetivo y de las cinco personas que están aquí hay tres que no lo consiguen y dos que sí estamos en riesgo porque nos habíamos comprometidos a mejorar en calidad o en precios o en inventarios o en penetración de mercado y no lo hemos hecho quiere decir que el sistema está en riesgo y para que una empresa funcione de acuerdo es que cada uno de los integrantes que estamos aquí tenemos que dar los resultados que queremos si no nos sucederá como a un coche el funcionamiento del sistema final no será correcto hemos gastado mucha más energía hemos gastado todos los elementos del coche lo hemos puesto en riesgo porque no se han cubierto los objetivos y para esto tenemos que es decir la primera obligación que tenemos señores como mandos cuando estéis seguro que bastante de vosotros sois responsables en algún área de departamento o si no lo vais a hacer vuestra primera obligación es que la gente entregue resultados esto no es una ONG de acuerdo ni una oficina gubernamental no, no es un sitio donde tu primera responsabilidad es conseguir resultados es que como jefe lo que te ha dicho el dueño del negocio es que yo confío en ti Luigi toma te entrego las llaves de la compañía pero para que la gestión es como si fuera yo es como si yo fuera con esto mismo es que confío en ti y espero de ti la integridad y la honestidad y que tu primera responsabilidad es asegurar que todos y cada una de las personas que están contigo consiguen los resultados pero gestíname la compañía como si fuera yo porque te he dado las llaves para hacerlo como responsable del departamento como encargado o lo que sea y tu primera responsabilidad es asegurarte que todos lo cumplen puede ser que un problema tenga un problema perdón de conocimientos otro puede tener un problema de motivación otro pueden tener los dos problemas todo lo que tú quieras tu función fundamental es asegurarte de que se consiguen resultados ¿de acuerdo? a todos los niveles de la organización donde tú eres el responsable para eso estás si no te has equivocado de sitio ¿de acuerdo? un mando no está para otra cosa sino primero evidentemente para conseguir resultados y crear un gran clima laboral ¿de acuerdo? donde la gente se sienta muy seguro cómodo confortable que puede cometer errores y que se tratará de la misma forma que un éxito ¿de acuerdo? simplemente hay que ser bastante severo de que esto no vuelva a ocurrir pero tenemos la obligación de conseguir resultados el empresario más famoso del mundo se dice que ha sido Jack Well que ha sido el presidente de General Electric durante muchos años prácticamente durante 20 años y es el ejemplo modelo de imitación de todos los directivos de todas las compañías y de todos los mandos y este hombre decía que tenía tres tipos de directivos o de mandos y decía que tenía directivos de clase A directivos o mandos o encargados de lo que sea y decía son estas personas que siempre consiguen los resultados siempre y siempre tienen las conductas de liderazgo que esperamos es decir no solamente consiguen los resultados sino saben cómo tienen que continuar replicando este tipo de conducta para seguir mejorándonos ¿de acuerdo? crea la cultura organizacional crea ese espíritu de trabajo en equipo de movilizar a la gente a tomar acción de la mejora continua de tomar riesgos de innovar de crear estas son la gente que yo necesito mandos de tipo A independientemente del nivel donde se encuentre y esto es lo que yo quiero tener en mi organización en segundo yo tengo directivos o mandos o encargados de tipo B ¿cuál son estos directivos? son estos directivos de que crean un gran clima laboral saben cómo conseguir los resultados y no los consigue y yo creo que decía todas las personas tienen que tener la posibilidad de mejorar se tiene entre seis meses y un año para mejorar los resultados y entregar lo que se espera y al acuerdo que hemos llegado consensuado de tener que entregar pero tiene un tiempo y además vamos a estar vamos a colaborar con él vamos a trabajar conjuntamente para desarrollar un plan de acción para ver qué tenemos que hacer de acuerdo conjunto para que entregue resultados si al cabo de un tiempo de paso al año no lo entrega lo sentimos mucho las ruedas del coche no están alineadas tenemos que invitar a salir de la compañía y que venga alguien a gestionar este departamento como se espera que se gestione y decía y tengo también directivos de clase C que son estos directivos que siempre superan todos los objetivos todos los resultados siempre siempre y también su estilo de liderazgo es realmente deleznable no crea esa cultura organizacional se basa en sus conocimientos en sus habilidades en sus competencias para conseguirlo pero no da ningún valor añadido al equipo no creamos esa cultura de que independientemente esté el jefe que esté somos capaces de entregar resultados Jack Well decía esto es un cáncer para las empresas y los cáncer no se curan con una aspirina un problema de comportamiento un problema de actitud un problema de liderazgo no podemos consentirlo porque está afectando a la vida está afectando a la continuidad del negocio y a crear ese clima tendente a la mejora continua que es lo que quiero hay que rápidamente quitarlo de en medio no se puede dar ningún plazo porque es un problema de comportamiento ¿de acuerdo? y lo que decía es a mí me ha pasado varias veces lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a esta persona pedirle perdón porque nuestros sistemas de selección no han detectado no han sabido detectar de que esta persona no tenía el comportamiento no tenía la actitud no tenía los modelos de trabajo que nosotros preveíamos de que como mando como directivo como encargado debería de tener y no tiene no es un problema de la persona no, no, no la persona ha venido se ha manifestado tal como es hemos sido nosotros en nuestros sistemas de selección y en nuestro proceso de desarrollo inicial en los programas de orientación que no hemos sabido ni diagnosticar ni detectar que esta persona no tenía esas características que buscamos cuando el fallo es nuestro evidentemente tenemos que analizar que ha pasado para que no vuelva a recurrir pero no podemos tener ese señor o esa señora trabajando dentro de nuestra organización porque está decreciendo el potencial de toda la gente que está trabajando con él ¿me explico? ¿qué pensáis al respecto de lo que decía Jacuel? ¿esa división está teniendo resultados o te das cuenta de que no funciona? sí, llega un momento determinado hay muchas formas de diagnosticarlo y es una buena pregunta te la agradezco hay muchas formas una de ellas es lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de cómo evaluamos porque si evaluamos a nivel de 360 grados es decir te evalúa no solamente el jefe que es lo que sucede normalmente tenemos que ver si te evalúan tus colaboradores tus colegas y otros jefes hay muchas opiniones que nos dicen como tú eres y hay una segunda que para mí es muy efectiva son las encuestas de clima laboral ¿de acuerdo? tú imagínate si la compañía cada año hace una encuesta de clima laboral y tú como responsable del departamento te dice tu jefe que eres maravilloso encantador dulce generoso Dios mío no sé cuántos adjetivos más y toda tu gente cuando te evalúa totalmente anónima ¿sabes? te dice que Lucifer está ahí ¿vale? pero esto es una encuesta de clima no necesitas hacer muchas más cosas te lo está diciendo la gente lo que yo haría lo que yo he hecho en muchas organizaciones es que te entrego el papel de tu encuesta y te digo perdona estos son los resultados de tu gente lo que dice tu gente de ti ¿sabes? de 0 a 10 estás en 2 la media de la compañía está en 7 y por favor siéntete libre de venir a verme cuando quieras por si crees que hay que cambiar algo y también me gustaría ver en el plazo de un mes un plan de acción para reducirlo y cuando vamos a llegar al nivel de la media independientemente de que consiga resultados o no porque te estás cargando la creatividad la innovación la mejora de métodos ¿de acuerdo? el tomar riesgos de 10, 8, 20 o 4 personas y es más importante el equipo que el entrenador ¿sí? tenemos que ¿qué sistemas de detección tenemos? porque claro para su jefe es maravilloso ¿de acuerdo? hay mucha gente así ¿de acuerdo? para el jefe es maravilloso y para sus colaboradores entonces tenemos que tener sistemas para saber detectar y diagnosticar ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se sabe se piensa con hechos con datos y evidencias de esta persona? ¿me he explicado? más preguntas más preguntas dudas desacuerdos discrepancias venga hombre con toda la gente que hay aquí estamos más de 20 personas y no me digáis que no tenéis discrepancia Pedro yo estoy en desacuerdo con eso que tú dices o eso no es así ¿no? comentarios vamos a pedir a las personas que están aquí en la retransmisión que seguro que tienen más preguntas que vosotros venga señores ¿alguna pregunta más? esto vale para grandes empresas más fácil para grandes empresas en el caso de pymes de poca gente 4 o 5 10 empleados pues toda la valoración de desempeño empieza a ser más complicada sí siempre se me olvida esta parte y te lo agradezco mucho vamos a ver en las grandes empresas hacer esto es prácticamente imposible porque es cuando estaba en Sony estaba en Barcelona teníamos 5.000 personas y cuando estaba en Fort Valencia teníamos 7.000 y hacer ahí algo es muy difícil porque las primeras barreras te las ponen las personas de arriba ¿de acuerdo? entonces tú puedes tener un gran proyecto pero que fructifique tarda mucho tiempo porque tienes que vencer la reacción de muchas personas pero en cambio una empresa de 5, 10 o 20 todos juntos cabemos en un taxi simplemente lo que hay que hacer es te sientas con el dueño y le hablas en las unidades que conoce en pasta si haces esto fíjate los resultados vamos a probar con nada más y es muy fácil porque llegas a una persona en esas compañías pequeñas de menos de 20 o menos de 30 el dueño digo el dueño el director normalmente es el dueño es el que lleva todo lleva recursos humanos lleva finanzas lleva alguien que le lleve la nómina tal pero es el que si tú lo convences no tienes que hacer nada más es que no tienes que hacer absolutamente nada te compra la idea y te dice mañana la pongo en marcha dime que tengo que hacer dime que un poquito tranquilo vamos a cambiar poquito a poco la cultura pero los resultados son espectaculares en las grandes empresas ostras para que funcione yo en una de las compañías donde estuve trabajando fue la primera en España que lanzamos un programa de gestión la primera empresa seria grande tardamos tenemos un objetivo de tres años en tener instalado este proceso a niveles del director general hacia abajo sin llegar siquiera al nivel de ingenieros es decir una compañía muy grande estamos hablando de jefes de departamento lo superamos por un poquitín más pero era tienes que cambiar muchas cosas es decir la gente que está arriba dice un momento esta ha sido siempre mi forma de trabajar director de marketing director de producción o director de logística yo estoy sentado aquí porque llevo 20 años haciendo mi trabajo de esta forma y ahora me vienen esta gente que no sé qué te dirá que sí pero te van a intentar estoy generalizando de acuerdo te van a intentar bloquear porque es totalmente nuevo para él y eso implica un riesgo nueva forma de hacer las cosas nueva forma de enfocar nueva forma de dirigirse a sus colaboradores y eso sí que es terrible porque estamos hablando de actitudes y comportamientos y las empresas grandes cuesta a menos que utilice sistemas muy duros de acuerdo muy duros es decir se hace o o te cuesta bastante tiempo en una empresa pequeña el dueño dice vamos por aquí dame las cuatro coordenadas y te los pone en marcha es facilísimo es facilísimo en una pequeña es facilísimo le llegas al corazón y al bolsillo del dueño está todo hecho le tienes que evidentemente como en todo pulir oye tú no lo pongas mañana vamos a ir este pasito este pasito y este pasito es enormemente fácil en las grandes es un elefante una cacharratería yo he estado trabajando en algunas organizaciones y lo que hemos tenido que hacer a nivel Dios mío lo que hemos tenido que hacer es algo que yo llamo la elevación por descenso es decir tenemos gente muy buena y que gracias a ellos la organización está donde está estamos los segundos en el mercado los primeros somos 500 o 1000 o 2000 trabajadores y que la gente que ha estado aquí en este nivel de dirección gracias a ellos estamos donde estamos nos guste o nos guste pero gracias a ellos entonces es verdad que ahora la competitividad es totalmente diferente la rapidez de mercado la rapidez de toma de decisiones el cómo tenemos que gestionar nuestras compañías cómo liderar y ahí no se encuentran con esa capacidad de reacción que nos pide el mercado que es lo que solemos hacer algunas compañías lo que hacemos es que si tú llevas trabajando con nosotros 20 años y eres una persona maravillosa pero ya tiene 50 y tanto y no te has acostumbrado a los nuevos sistemas de gestión y sabemos que no te gustan y estás en no te puedo quitar de ahí porque gracias a tu empeño a tu profesional la compañía está ahí de los 4 o 5 directores de la compañía de departamento entonces que es lo que se suele hacer hay que permitir sangre fresca lo que hacemos es que te doy un título pero lo saben muy poca gente te doy un título maravilloso en la tarjeta ¿de acuerdo? adjunto a presidencia de no sé qué o adjunto al director general para maravilloso un título además tienes mejores beneficios el despacho es mejor y el coche será un nivel por encima pero te he quitado toda posibilidad de gerenciar y liderar un grupo de personas te tengo que convencer e influenciar que lo nuevo que vas a hacer es mucho más importante y retador que donde estés esa es mi función o esa es la función que tenemos que conseguir es decir que tú realmente creas que ese es el puesto que te gustaría tener ¿de acuerdo? y permitir que gente nueva venga a frente pero tú tienes mejores condiciones salariales tienes mejores condiciones de beneficios y el título es lo suficientemente atractivo para que tú digas que vale la pena y evidentemente esta sapiencia de 20-25 años yo la tengo que utilizar ¿de acuerdo? para que mejores la organización en otros aspectos y también te tengo que quitar de aquí ¿sí? te tengo que quitar de aquí ¿me explico? ¿sí? hay que tratar a las personas como nos gustaría que me trataran es decir si a mí mañana si a mí mañana evidentemente la empresa donde esté veo que no tengo resultados hombre si mañana me dan una patada así pues diría oye ha valido la pena pero en cambio si me venden la moto tal después con el tiempo me daré cuenta de que oye era tan impactante y tenemos que tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran lo que también tenemos que hacer es permitir que sangre fresca gente con nuevas ideas evidentemente vengan a flote en la organización para reflotar o para hacer ese cambio cultural que necesitamos hacer la pequeña es muy fácil con 20-6 no necesitas nadie más en la grande es muy difícil mover una empresa grande más preguntas sí es una pregunta interesante fíjate yo cuando llego a cualquier empresa no sé cuando estaba de director de recursos humanos en Sony en Ford yo lo que le decía el primer día me reunía con mis colaboradores y lo que les decía era señores ¿sabéis quién sabe menos de recursos humanos de todos nosotros de los 24 que estamos aquí o de los 9 o de los 50? yo soy el que menos sabe es decir tú que llevas el departamento de selección estoy seguro que tú conoces la última metodología de selección la entrevista por incidentes críticos el último test que hay es decir cómo preguntar desde el punto de vista de personas con experiencia es una experiencia porque te dedicas a esto 8 horas diarias 40 horas a la semana pero no me preguntes a mí ¿de acuerdo? cuál es la última tecnología que hay de selección o si tú llevas formación no pretendas que yo sepa más que tú yo entiendo que tú sabrás mejor que nadie evaluar las necesidades de formación detectar las necesidades de formación y saber la rentabilidad de la formación pero no me preguntes a mí cuál es el último sistema que hay el último proceso la última tecnología el último software no es que quiero que evidentemente vosotros sepáis muchísimo más que yo lo mismo que si tú eres el médico de la compañía hombre yo no espero que cuando vengan a ver al médico de la compañía no le curen vengan a verme a mí como director de recursos humanos para que le curen no tiene que tiene que ser él y si tú estás de director de relaciones laborales o de responsable de relaciones laborales tú tienes que saber mucho más que yo y te lo voy a decir no esperes que yo conozca la última ley la última reforma los artículos que dice no eres tú y cuál es la mejor técnica de negociación que hay y cómo establecer una relación muy sólida con el comité eres tú no soy yo ¿de acuerdo? yo lo que tengo que hacer es de qué forma como jefe cada uno de ellos en sus áreas sabe muchísimo más que yo y es lo que quiero es lo que pretendo lo que sí es cómo creo un clima laboral de que cada uno de ellos sea cada vez mejor en su área eso sí lo que sí tengo muy claro es dónde tenemos que estar como departamento de aquí a cinco años o como empresa de aquí a cinco años y qué tenemos que hacer para mejorar lo mío es me pagan no para apagar fuegos sino que me pagan para crear el futuro lo que sí quiero es que mi gente sea muy buena en cada una de las materias y que sea muchísimo mejor que yo y lo que voy a intentar hacer es que tú que llevas relaciones laborales y tú que llevas formación cuando llevemos un cierto tiempo haya un swap que nos cambiemos y que tú que llevas selección y formación con un conocimiento básico las dos personas pueden hacer los dos trabajos incremento polivalencia flexibilidad conocimientos ideas aportaciones eso es lo que tengo que pretender de que sean muchísimo mejores que yo porque al final el éxito de ellos es mi éxito porque al final mi jefe va a venir a mí y va a decirme Pedro maravilloso los resultados me van a ir a mí como jefe ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que pretender es sí que cada uno de nosotros sea muchísimo mejor a nivel individual que el jefe eso sí hay veces que nos pregunta hay gente que les pregunta oye es que tú ganas mucho dinero y nada más que hace dos cosas al cabo del año sí es que me pagan para esas dos cosas al cabo del año no a mí no a gente muy buena sí para eso precisamente pero es que eso es lo que marca la diferencia entonces no tenemos que tener miedo que nuestros colaboradores sean mucho mejores que nosotros es lo que tenemos que hacer porque el éxito de ellos es tu éxito yo cuando he estado trabajando en Estados Unidos en Portugal en Canadá aquí en España yo tengo la suerte yo siempre he dicho que la gente que ha estado debajo mía los puestos críticos han sido siempre y siguen siendo muchísimo mejores que yo y he sabido vivir de ese rédito lo que sí es dónde están los mejores y qué tengo que hacer para que permitirme centrar en lo que a mí me gusta el trabajar a largo plazo en la visión ¿de acuerdo? dónde estamos para diferenciarnos claramente de los demás pero para eso necesito tener gente en el día a día muy buena es lo que tenemos que hacer que seamos muchísimo mejor porque también eso me hace que como jefe diga ostras tú tengo que hacer cosas diferentes es que tengo que ver que mi colega mi colaborador mi colaborador y otro vean de que le doy un valor añadido que le aporto algo que no estoy simplemente para firmar y ya está ¿de acuerdo? que cuando vengan con una duda sepan que no le voy a contestar a la duda pero se van a salir con la solución sabiéndole preguntar y eso sí tengo que saber darle reconocimiento de forma tal de que se marche creyendo que es capitán general con mando en plaza y cuando haya cometido un fracaso se le trate igual o mejor que se ha tenido el mayor éxito ¿de acuerdo? y como lo reto como lo llevo a niveles de desempeño que él ni siquiera pensaba que era capaz de hacerlo eso sí para eso nos pagan como jefe porque evidentemente no nos pagan para sacar el destornillador y arreglar la máquina no para eso están los oficiales ¿vale? lo que sí me tengo que preocupar es que oye tú que estás en la máquina ¿de acuerdo? tú que estás en la máquina nosotros aquí en la empresa que lanzamos en el puerto de Santa María Ford tenía un solo objetivo era queremos construir una empresa que sea ejemplo modelo de imitación para todos los lanzamientos de Ford Motor Company en el mundo y trajeron pues a un equipo de dirección de ocho personas cada uno de un país del mundo durante siete años fuimos capaces de tener resultados mejores que Toyota en calidad en productividad en costes ¿de acuerdo? pero a años luz ¿de acuerdo? y creamos una compañía donde nadie fichaba cuando llegaba nadie ni cuando había horas extraordinarias nadie fichaba ¿de acuerdo? el parking nada más que había del director general por aquello de las visitas y la ambulancia los demás permitieron la expresión maricón el último ¿sí? toda la gente era polivalente enseñamos a cada uno de los trabajadores decimos tú eres el trabajador que va a estar en esta máquina nosotros le decimos pero no solamente eres el operario de la máquina te vamos a enseñar a la velocidad que tú quieras ¿de acuerdo? que te sientas útil porque cuando hay una avería ¿qué hacemos? los que estamos trabajando en una máquina nos cruzamos de brazo y que venga el de mantenimiento a arreglarlo ¿verdad? eso no se puede hacer en el mundo de hoy nosotros ya nos avanzamos a todo esto en el año 89 fuimos la primera prácticamente que lanzamos esto en Europa nos adelantamos y dijimos no lo que sí queremos es que tú seas capaz como operario de máquina de hacer también los mantenimientos pero los mantenimientos básicos preventivos de la máquina preventivos mecánicos, eléctricos y electrónicos y cuando aprendas esto vete a la velocidad que quieras te vamos a poner una persona para que te enseñe ¿de acuerdo? pero cuando aprendas esto verás que tienes capacidades habilidades que creías que no eras capaz y te vamos a enseñar también la parte del mantenimiento correctivo es decir de averías mecánicas ponte tú la velocidad que quieras y cuando la aprendas el eléctrico y cuando la aprendas el electrónico y después todas las técnicas de calidad porque tú no eres no haces chapuzas para que después venga el departamento de calidad y te compruebe que eres unas chapuzas no tú entregas un valor de calidad lo que sí es que te voy a dar las herramientas los conocimientos para gestionar con calidad tu área y al final teníamos una persona que era capaz de trabajar no solamente como operario de máquina sino como mantenimientos preventivos correctivos y predictivos tanto mecánicos eléctricos como electrónicos y problemas de calidad con lo cual lo rotábamos a otra área después con todos esos conocimientos ¿qué hacíamos? creábamos un poder de la parte de desarrollo de gente que continuamente estábamos dando ideas y nos venía Toyota BMW a decir ¿qué leche hacéis? ¿de acuerdo? y estábamos contratando gente de aquí del puerto de Santa María y yo me negué a contratar a nadie que no fuera de la provincia de Cádiz ¿de acuerdo? por el paro que teníamos y lo conseguimos durante siete años seguidos ¿de acuerdo? esto sí lo que decimos a la gente era eres capaz y más creábamos unas condiciones de trabajo donde la gente se sentía que era muy importante porque lo son ¿de acuerdo? conseguimos los resultados a través de las personas no se consigue porque comprábamos un proceso el Lean Manufacturing alguien lo tenía también fichábamos a alguien te lo quitaban por dinero no, no era de qué forma creábamos una cultura de trabajo que independientemente quien viniera tenía que meterse dentro de esa rueda ¿de acuerdo? era tan grande la presión que había la motivación que tenemos que hacerlo así entonces la parte nuestra sí tenemos que hacer esto de que cada una de estas gentes sea lo mejor y tú ¿qué vas a hacer para retarlos y para que te vengan a ti a decirte oye tú necesito tu ayuda ¿vale? ¿sí? muy bien ¿más preguntas? ¿más preguntas? una pregunta mira ¿con ese modelo de gestión de personal de la vida humana ¿se va el talento? ¿por qué puede ser que la persona está motivada se le reconoce tiene un valor como profesional ¿por qué motiva una persona esa manera? se dice vamos a ver se puede ir por muchas cuestiones dicen que fundamentalmente dice que la gente no se va de las empresas se van de los jefes es una y segundo no lo olvidemos la pasta es decir todos tenemos evidentemente hay estudios de Hecker y de Huckson los más importantes que se han hecho en el mundo de por qué la gente cambia de una empresa a otra dicen los jefes y lo segundo es la promoción y el dinero es decir a todo el mundo todo el mundo tenemos una hipoteca ¿no? y todo el mundo pues cuando la tendrás no te preocupes es cuestión de tiempo y tendremos hijos ¿no? y claro evidentemente pues en igualdad de condiciones pues oye entre vivir en un bloque en el piso 34 vivir en un chalet hombre hay gente que le puede gustar el piso 34 pero en general pues y eso lo llama una cosa que se llama dinero ¿no? y se llama promoción entonces lo que sucede es que la gente sabe hasta donde está bien pagada ¿no? en las empresas donde yo he estado yo siempre tenía una máxima yo la gente de talento lo que decía siempre es que uno de mis objetivos claves es hacerle la vida imposible para que no se me marche ¿de acuerdo? hacerle en el sentido de por ejemplo ¿cuánto le pagan a una posición a un ingeniero muy bueno o alguien de ventas muy bueno cuánto paga el mercado? 40.000 euros por decir algo lo que hacíamos como política de empresa siempre me ha gustado instaurarlo es pagarle a los muy buenos la campana de Gauss ese 2% un 20% más que el mercado es decir si el mercado paga 40.000 euros un 20% más era 8.000 euros más 48.000 era muy difícil que el mercado me fuera a quitar a alguien pagándole 60.000 euros ¿no? y le podrían pagar a lo mejor en vez de 48 52 pero la persona decía espérate por 4.000 euros me voy a marchar tengo aquí la seguridad la promoción llevo aquí una antigüedad de no sé cuánto vale la pena tomar el riesgo tengo un jefe que me motiva que me desarrolla vale la pena empezar de cero puede ser que sí pero nosotros lo que hacíamos entenderme la palabra hacer la vida imposible de qué forma te puedo hacer tu vida maravillosa aquí dentro de la organización para que no te vayas y si al final te vas es que pasa y nos pasará lo que responsabilidad como responsables de la compañía como directivos o como mandos es saber que si tú eres la persona de gran talento en ventas en marketing en finanza lo que sea yo tengo que tener personal interno preparado por si tú te vas que alguien lo haga y me dice ¿qué pasa en una empresa pequeña? pues yo tengo que saber quién en el mercado es un gran vendedor que si te marchas tú mañana sé que lo puedo traer para acá es mi responsabilidad saber de las posiciones críticas que tengo en mi compañía si alguien se va tengo a alguien interno preparado y desarrollado para cubrir esa posición ¿de acuerdo? y si no tengo que saber quién en el mercado entre los competidores etcétera etcétera quién es muy bueno para que mañana me pueda sustituir a esta persona sin ningún tipo de problemas y además hasta que lo haga mejor esa es mi responsabilidad lo que no puedo hacer es entrar en pánico ¿de acuerdo? y que se va y dice hombre ¿por qué te vas? mira que me pagan 5.000 euros te pago 7.000 no mire cuando alguien dice que se va se tiene que ir ¿de acuerdo? porque lo ha consultado muchísimas veces con su mejor amiga con la almohada ¿de acuerdo? cuando alguien dice me voy tienes que decirle enhorabuena lo agradezco muchísimo siento que vas a progresar que eres un gran profesional sinceramente enhorabuena creo que la decisión la has madurado muchísimo ¿hay algo que te pueda ayudar? pero además intentar que se me marche al día siguiente ¿por qué? porque evidentemente el clima que crea cuando alguien va que me marcho a no sé cuánto y que me pagan 5.000 euros más no sé cuánto si es posible el mismo día deja las dos cosas así básicas y yo te pago evidentemente tienes derecho el mes te vas pero no quiero que me crees mal clima ¿de acuerdo? porque normalmente es lo que sucede ahora sí tengo que saber quién puedo traer automáticamente y que me haga el trabajo igual o mejor eso es lo que tenemos que pretender y hay gente muy buena que se nos puede ir en las empresas grandes lo agradecemos mucho porque estamos desarrollando a gente a bastante gente y me dice oye no tengo la oportunidad me voy perfecto esa posición no la voy a cubrir me voy a ahorrar a lo mejor 50.000 euros o 60.000 euros hago una realignación o me traigo a alguien de la calle a otra posición que me cuesta 25.000 euros y va a estar contentísimo ¿de acuerdo? pero cada vez que se va alguien yo digo que las empresas como mínimo cada año se tendrían que ir a una media entre el 7 y el 10% de la gente como mínimo tendría que haber para que venga esas ideas nuevas esas nuevas formas de actuar y que sea capaz de agitar el árbol de la gente que estamos aquí trabajando en la actualidad tenemos que hacerlo para que nos reten no es un éxito es decir lo que tenemos que tener siempre es no claro estoy diciendo que vamos a intentar que la gente muy buena hacerle la vida imposible para que no se marche lo que estoy diciendo es que voy a intentar de que la gente que se me marche y si no que se me marche que yo lo invite a marcharse la organización que se me vaya entre un sitio si tengo una empresa de 100 personas que se vayan 10 personas y poder traer a 10 personas nuevas con ideas con ganas con motivación etcétera es maravilloso y sobre todo vamos a tener en cuenta de que tienes personas al final todos son números ¿de acuerdo? es decir cuando vemos una compañía telefónica ha ganado 300 millones tal lo que te hablas es cuánto ha ganado de dinero al final todo se reduce a como dicen los americanos everything boils down to money ¿no? al final es esto ¿de acuerdo? de que forma hacemos que tú que estás ganando 40.000 tú que estás ganando 30.000 tú que estás ganando 35.000 se marcháis soy gente normal no sois gente descoyante y me traigo a gente de la calle que está deseando ¿no? de las universidades de escuelas de negocios que tienen 25 X años que he detectado que tienen el talento y van a empezar a muerte eso es lo que quiero tú te has marchado estoy contentísimo de que te marches voluntariamente y también estoy contentísimo porque voy a traer ¿sabes? gente que me va a retar a todos los demás y que me trae nuevas ideas de informática de internet de retarse unos a otros esto que tengo que tener ahora la gente muy buena tenemos que decir como desde el punto de vista de salarios emocionales y de trato de que forma lo hago ¿no? yo recuerdo en una de las compañías donde estuve teníamos ese problema era un sector de tecnologías muy avanzadas y se nos fueron unas cuantas personas ¿no? y dijimos ¿cómo podemos retenerlo? y en el equipo uno de ellos fuimos a una sesión fuera y dice ¿por qué a la gente joven era un sector de tecnologías muy puntas ¿por qué no pagamos el salario emocional que la gente está buscando y no el salario real? y le dije a uno de mis colaboradores explícate dice por ejemplo la gente que se nos está yendo son gente por debajo de los 30 años el perfil es que prácticamente todos solteros solteras gente que les encanta la buena vida les gusta si somos capaces de darle como salario el emocional que espera lo conseguiremos y me dice por ejemplo Pedro supongamos que tenemos a la gente muy buena a los top performers a los 2% de gente que normalmente la campana de Gauss nos dice ¿por qué la gente muy buena no muy buena ¿por qué no hablamos con ellos y qué es lo que realmente le apasiona y le gusta y qué podríamos hacer para retenerlo porque muchas veces pensamos que para retener a las personas hacemos 300 encuestas preguntamos no sé cuánto vemos los mejores libros ¿sabéis lo que son? ¿sabéis cuál es el mejor sistema? preguntarle perdón ¿qué es lo que te gustaría? me encantaría que te quedaras conmigo para siempre ¿sí? me gustaría que trabajaras ¿de qué forma? ¿qué es lo que te gustaría? ¿qué podría hacer para retenerte? que tú estés realmente comprometida satisfez ¿qué qué? porque a lo mejor estoy haciendo dinero mi padre tiene mucho dinero yo que no necesito dinero ¿sí? o te doy desarrollo ya estoy hasta las narices más formación ya he tomado dos máster pero sigo haciéndolo con mucho cariño pero cuando te enfrentas a la persona oye me encantaría me encantaría que te quedaras y también me gustaría saber ¿qué tengo que hacer para retenerte? yo no lo sé o lo estoy intentando averiguar pero ¿qué es lo que te gustaría? y la gente te lo dice ¿y sabe lo que nos decía la gente por debajo de los 30 años? un coche deportivo sí el BMW el Audi ¿y sabe lo que hacíamos? pues mire sabéis evidentemente por el sistema de IRPF de que lo consideras como vehículo de la compañía tú pagas la compañía cinco séptimas partes del valor del coche como renting y dos séptimas partes es decir sábado y domingo dos días al mes por ley lo paga el empleado ¿qué hacíamos? pues llegamos a un acuerdo con varias marcas le decimos ¿qué coche quieres? BMW Audi aquí está y lo que llegamos a un acuerdo y lo que hacíamos era lo desgrabábamos después porque era coche de empresa y lo que hacíamos era cinco séptimas partes lo pagaba la compañía y dos séptimas partes el empleado y nosotros después lo desgrabábamos porque era coche de vehículo y además llegamos a un acuerdo con la compañía de renting que lo cambiábamos cada seis meses con lo cual tú imagínate uno de ellos me decía Pedro parece mentira pero me cambian el coche cada seis meses tengo un BMW rojo y lo cambio por mi madre sabe lo que hace automáticamente a toda la vecina fíjate mi hijo la compañía como vuela cada seis meses un coche no fíjate no sé cuánto tal y eso es decir que tú le digas que te han subido un 10% te pueden creer o no te pueden creer te van a decir que vale sí pero ni acepto pulpo como animal de compañía pero el coche lo estás viendo y además le dice y eso a la suegra eso sí que duele que la semana que viene que a mi niño le dan otro niño cambia de color a ver si se van a creer que de acuerdo no te cuesta prácticamente nada y te da una satisfacción enorme pero a cada persona tú tienes que decir y a veces había otras personas de la empresa y yo por qué no y recuerdo que el director general y yo nos pusimos enfrente de toda la tropa y dijimos señores estas son las conductas que estamos premiando si hay alguien que cree que se merece tener esto y no lo tiene la puerta del director general y la mía es tan abierta que nos vengan y que nos demuestren de que pueden tenerlo porque nosotros lo que nos gustaría sería comprar muchos coches viajes todo esto pero tenemos que saber que evidentemente superáis todas las expectativas y más con hechos con datos y con evidencias así que si alguien cree la puerta abierta pero que la verdad no se diga en los cuartos de baño en la cafetería o en los pasillos de acuerdo cara a cara estas son las conductas que premiamos y la gente contentísima decía ostras yo me había marchado de la compañía cuando tengo aquí un coche cada seis meses que me están cambiando nos salía más barato porque lo que hicimos era como eran coches que muy pocos kilómetros lo vendían muy rápidamente o después lo dejaban para rentacar de acuerdo que era un ganar-ganar no pagábamos nada el empleado dos séptimas parte y el cinco séptimo lo desgrabábamos tienes que tener un número de coches evidentemente la compañía pero no puedes tener para todo el mundo fue esto es decir cómo qué puedo hacer para retenerte si eres muy bueno y no nos costaba nada y te inventabas unos sistemas de no sé qué había otros que decían Pedro yo quiero mejorar mi inglés y le decía muy bien y dice ¿de qué forma lo hacemos? sí pero es que irme un mes a estudiar inglés en vacaciones y la familia tal y le decía ¿y cómo lo podemos solucionar? eran preguntas ¿cómo lo podemos solucionar? hombre si pudiera venir mi esposa y mi hijo y qué harían ellos mientras tú estás estudiando pues tú crees que eso solucionaba el problema sí sin problemas es decir ¿cuánto nos costaba? la habitación es la misma uno que dos excepto en Cataluña que tienes que pagar la tasa ahora turística no pagas nada más y te cuesta un viaje es decir con Ryanair te cuesta más barato que el taxi desde tu casa al aeropuerto volar por ejemplo a Londres lo sabéis y se saca con tiempo con Vueling ahora sacado una oferta otra vez ahí Vueling y que hay vuelos que son de más de 500 kilómetros 100 euros y da y vuelta vamos es que no cuesta nada ¿de acuerdo? dice ¿qué me cuesta? que esta persona y además después lo desgravo porque es formación ¿de acuerdo? entonces ¿de qué forma tus necesidades lo que necesitas que realmente lo necesita y te apasiona? yo te lo puedo cumplir y que no me cuesta prácticamente nada es eso donde tenemos que llegar es decir tenemos que saber diagnosticar cuál es el estado de motivación cada uno y qué puede pero lo mejor es oye ¿qué es lo que quieres? eso sí perdona algunas veces pasaba que no conseguía los resultados y le decían oye perdona ¿qué tal el coche? oye por cierto que tenemos que conseguir 8 en el resultado y vamos 7 y medio como sabes esto lo revisamos cada 3 meses probablemente el coche el próximo semestre esté en riesgo llegaba 9 porque era tal automotivación que tenía que no podía decirle ya al entorno de amigote oye que me han quitado el coche ¿vale? si lo que queríamos era eres capaz de superarte a ti mismo sigue hacia adelante ¿vale? pero le decíamos oye que mira que lo tenemos dado para siempre ¿sí? es que tienes que meter goles ¿sí? ¿vale? ¿sí? por eso cuando hablamos de sistemas un plan de pensiones digo mire usted perdón yo no daré nunca en mi vida en ninguna empresa un plan de pensiones ¿por qué? porque una vez que lo da no te motiva lo que tiene que ser cosas que te motiven a seguir actuando ya lo tengo es lo mismo cuando estamos por ejemplo en la teoría de motivaciones estamos en medio del desierto sin beber durante 3 días y nos viene y nos dice oye usted ¿qué quiere? esta botella de agua bezoya de 500 centímetros cúbicos o tiene aquí 200 millones de euros pero sabe que nuestra vida depende de beber nuestra botella de agua que llevamos sin beber 4 días ¿qué es lo que pensamos? y una vez que hemos satisfecho esa necesidad ya no necesitamos más agua hay otra de orden inmediatamente superior que ocupa su lugar ¿vale? entonces una vez que tenemos el plan de pensiones no te motivas ya lo tienes yo lo que quiero es que tú siempre tu conducta esté siempre a ver cómo consigo mejores resultados ¿sí? bueno son las 6 menos 20 a ver si avanzamos algo más hasta los y cuando estamos en los procesos de evaluación del desempeño se producen muchísimas discrepancias es una confrontación parece un partido de ping pong el jefe con el colaborador el jefe te dice ¿cómo te ve? y tú crees que era todo lo contrario ¿no? se produce confrontación discrepancias la única forma como colaborador que tienes de resolver esas discrepancias es mandando un informe por escrito al jefe superior con lo cual se crea un nivel de tensión brutal ¿no? y sobre todo lo que nos sucede a todos nosotros a todos que creemos que que hacemos el trabajo maravillosamente bien es que nos lo creemos si alguno de nosotros de vosotros que estéis trabajando creéis que en vuestra organización lo hacéis de la mitad para abajo hay alguien que piense alguien que lleva un día no alguien que lleva alguien piensa en sus organizaciones de que yo soy una persona mediocre ¿alguien lo cree honestamente? ¿alguien lo cree? ¿verdad que no? ¿alguien cree que es medico? yo soy mediocre ni internamente se lo cree cuando conseguimos cualquier pequeño éxito a los amigos a la familia no sé cuánto porque creemos que se abre gracias a nosotros es humano ¿de acuerdo? entonces el jefe cuando estamos en estas entrevistas de evaluación de desempeño lo que primero que piensa el empleado es no hay derecho me está diciendo cosas que no son ciertas ¿no? y me tengo que aguantar pero ¿qué piensa el jefe? cuando nosotros hemos sido jefes cualquiera es que no vale la pena lidiar con estas personas no son capaces de aceptar un juicio tan bueno y tan acertado que yo le estoy dando ¿no? que ingratos son ¿no? esto es lo que sucede normalmente en las evaluaciones ¿no? es confrontación discrepancia ¿sí? es un agotamiento que conduce a la desmoralización pero además lleva retribución carrera y lleva desarrollo profesional ¿no? si no lo hacemos bien si no lo hacemos bien es un auténtico suplicio para las dos partes ¿no? ¿cómo se puede hacer bien? a ver si llegamos y lo vamos a hacer muy rápido a las seis y vais a saber ya o creo que vais a saber ya como como podemos hacerlo bien y me quito esto porque ya vamos a ver hay un sistema de de evaluación continua del desempeño para evitar todos estos problemas y es el sistema que llevamos yo he estado utilizando prácticamente en todas las empresas donde he estado trabajando es muy facilito vamos a ver si lo explico fácil entendible en 15 minutos porque creo que se puede hacer se puede y se debe muy bien vamos a ver lo que tenemos que hacer para nuevamente el objetivo fundamental que tenemos que perseguir y la compañía es conseguir resultados con personas maravillosas y con sistemas de desarrollo muy buenos de forma tal que todos crezcamos la compañía con mejores resultados y nosotros con mejor sistema de desarrollo ¿cuál es el sistema ideal que se dice de evaluación del desempeño? vamos a ver el sistema de evaluación del desempeño una empresa grande después vamos a ir una pequeña empieza siempre debería de empezar siempre hablando con todas las personas de la compañía es decir tenemos una empresa de 100 trabajadores de 300 500 700 después vamos a ver las pequeñitas ¿no? de cuál es la visión de la compañía y cuál es la estrategia es decir la visión son normalmente a 5 años ¿de acuerdo? ¿cuál es la estrategia del negocio en los dos próximos años? prácticamente todas las compañías tienen una estrategia de dos años no conozco la mía no te la habrán dicho pero normalmente la suelen tener ¿de acuerdo? y después después de la estrategia tienen los objetivos anuales los objetivos que hay que conseguir en el año es decir a nivel de empresa a nivel de departamento y a nivel de área y a nivel individual ¿de acuerdo? pero lo que tenemos que que conseguir y esto es una es un must es una obligación es que cada una de las personas que estén aquí a nivel individual a nivel de departamento de área a nivel de departamento que todo el mundo veamos que nuestros objetivos tienen que estar alineados con los objetivos de la compañía lo de las ruedas del coche que vamos alineados ¿de acuerdo? y la gente tiene que sentir tiene que ver tiene que experienciar tiene que tocar que estos objetivos que tiene que conseguir están en línea con vamos a quitar la visión que esto es más con la estrategia de la compañía si es una multinacional con los objetivos anuales y si es una empresa pequeñita nos olvidamos de aquí ¿de acuerdo? y decimos oye ¿cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir en esta empresa? que somos 20 ¿no? ¿cuáles son los objetivos a conseguir? a nivel de empresa a nivel de departamento y a nivel de cada una de las personas ¿de acuerdo? y la gente tiene que saber de que tiene una motivación en lo que tiene que conseguir para el éxito de la compañía una vez que se ha visto esto y esto tiene que ser es la parte donde fallamos muchísimo ¿no? esto hay que si somos una empresa pequeñita de 20 trabajadores de 40 el director se tiene que sentar con unas cervezas ¿de acuerdo? con Coca-Cola con lo que sea con sus colaboradores y charlar y decir señores ¿cuáles son los objetivos que tenemos este año? los objetivos que como empresa que somos 20 que tenemos que conseguir de ventas son estos ¿vale? de ventas y de beneficios tenemos que conseguir esto por esto y por esto y de penetración de mercados y de conseguir nuevos clientes necesitamos esto y explicar el porqué no simplemente decir señores estos son los objetivos de la compañía y me dice ¿le habrá sacado una noche de juerga? ¿se le habrá ocurrido hace dos minutos? ¿cuál es el cuál es el rational lo que está por detrás ¿no? ¿por qué tenemos que ahorrar los gastos un 20%? ¿por qué ha dicho qué hora es y dice 5 menos 20 y dice es un 20% o está muy pensado señores necesitamos ahorrar un 20% basado en pero la gente si nos da ideas serias nos está contando el porqué de una forma seria y profesional evidentemente nosotros responderemos de esa manera a simplemente hay que conseguirlo porque me dé la gana vale te ayudaré hasta donde pueda pero nada más ¿no? para pasar el charco pero no me voy a involucrar más la primera parte es cada una de las personas tiene que saber si una empresa pequeña o grande el porqué como empresa tenemos que conseguir estos objetivos como empresa ¿de acuerdo? galvanizados marque que somos 50 ¿por qué? la empresa tiene que conseguir estos objetivos de calidad de beneficios de entrega de calidad ¿de acuerdo? de inventarios ¿sí? de retorno de todos ¿por qué? y después cada uno de nosotros es decir a nivel de empresa el director el director de la compañía se tiene que reunir el director de la compañía está aquí se reúne con sus colaboradores el director se reúne con sus colaboradores y le dice señores estos son los objetivos que tenemos que tener como empresa cada uno de vosotros tú que llevas marketing tú que llevas producción tú que llevas el área de ventas me tenéis que decir ¿qué vais a hacer cada uno de vosotros en vuestros departamentos para conseguir esto? ¿de acuerdo? yo soy el director y como director digo que esto es obligatorio y he dicho ¿por qué? evidentemente cualquier idea de mejora cambio etcétera lo acepto ¿no? pero evidentemente con argumentos ¿sí? lo dialogamos ¿no? ahora yo después lo que le voy a decir si tengo tres personas que me reportan a mí es lo que quiero saber es que vosotros tres que sois los tres pilares de la compañía ¿qué es lo que vais a hacer para conseguir mis resultados? ¿de acuerdo? y tú que llevas después el área de ventas te vas a reunir con cada uno de tus vendedores para decir hemos estado hablando con dirección tenemos que incrementar las ventas un 20% ¿de acuerdo? tenemos que hacerlo lo que sí me gustaría es saber ¿qué vais a hacer cada uno de vosotros para conseguir este incremento de 20% de ventas? para que todo el mundo vea la alineación y el por qué el jefe dice esto y que evidentemente hay que apoyar esa medida pero tú no tienes que decirle a tus colaboradores oye tú y como sea un 20% es esto dime qué necesitas para conseguirlo ¿de acuerdo? así es como tiene que ir todo el mundo tiene que saber la alineación que hay desde dirección hasta el último trabajador sea una empresa pequeña mediana o grande o grande ¿me explico? esta parte de ahí la gente tiene que tener un sentido a lo que hace un sentido a lo que hace y el cómo todos estamos empujando en la misma dirección no es simplemente porque mi jefe me ha dicho oye hay que mejorar la calidad un 4% ¿de dónde viene eso? ¿me explico? ¿sí? ¿me estoy explicando? muy bien entonces para esto que es vamos a hacer un ejercicio ahora cuando regresemos para ello es de gran importancia a principio de año a principio de año establecer objetivos consensuados es decir entre jefe y colaborador de llegar a establecer a definir los objetivos a conseguir por ti consensuado no vale de soy el jefe porque me da la gana dice y si no nos ponemos de acuerdo hay que ponerse de acuerdo a veces a mí lo que me ha llegado a pasar es que cuando han venido algunos departamentos que no se han puesto de acuerdo he dicho me parece muy interesante es viernes por favor tenemos aquí un hotel cercano se vais para allá y cuando salgáis con una idea común sobre los objetivos podéis abandonar el hotel mientras tanto no lo necesitamos para allá pero consensuado con la firma de todo el mundo de que esto es lo que vamos a conseguir no es que yo creo no no hay que hacerlo es viernes aprovechamos aquí por favor no salís hasta que no lleguemos a un acuerdo porque lo que están esperando evidentemente el director de la compañía y lo que están esperando nuestros accionistas que nos pongamos de acuerdo es que no y si no sabéis y si no sabéis ponerse de acuerdo por favor decírmelo ¿de acuerdo? estaré encantado de invitaros a que toméis cualquier tipo de medida porque traeré a otros que sepan ponerse de acuerdo ¿sí? pero hay que ser así los objetivos consensuados con diálogo con influencia pero no porque no se puede permitir y porque soy el jefe no tampoco tu poder de influencia y de convencimiento tiene que estar y hay que hablar muy bien hechos, datos y evidencias ¿sí? objetivos consensuados y esto se hace en el primer trimestre del año es decir cuando empieza el curso industrial en enero ¿de acuerdo? y esto la herramienta que se utiliza aquí es diálogo continuo que está muy por encima de comunicación no sé si alguno de vosotros ha leído el libro organizaciones en continuo aprendizaje de Peter Seng es el libro más importante que hay de comunicación a niveles lo más alto que hay mucho más que empatía comunicación efectiva etcétera es se consigue a través de diálogo a través de retroalimentación permitidme que lo ponga feedback y de coaching es decir estas son las herramientas las herramientas que hacen que esto funcione diálogo coaching y retroalimentación continua es decir al comienzo del año al comienzo del año lo que nos aseguramos es que todas las personas tengan los objetivos consensuados con sus jefes y totalmente alineados con la organización que todo el mundo vea el significado que tiene su objetivo después tenemos en el primer trimestre es decir en el primer trimestre esto es en enero esto es cuando ha terminado el primer trimestre a principios de abril o final de marzo tenemos aquí una evaluación trimestral para ver cómo van los objetivos ¿de acuerdo? una evaluación trimestral de cómo van los objetivos para ver si hay que cambiar prioridades hay que cambiar órdenes si se están cumpliendo los objetivos o no si tenemos que revisarlos si tenemos que trazar un plan de acción tenemos que como mínimo revisarlos trimestralmente ¿por qué? ¿qué nos suele pasar normalmente cuando nuestro jefe nos evalúa en el desempeño? se hace una sola vez al año en diciembre y vamos temblando no sabemos si nuestro jefe nos va a decir que somos maravillosos de acuerdo que no hemos conseguido ningún objetivo no sabemos vamos para allá y vamos atemorizados sin saber y sabe lo que recuerda siempre los jefes lo que ha pasado en el último mes y medio en el último mes lo más cercano pero lo que pasó el 4 de enero y el 15 de enero no se acuerda tenemos memoria muy selectiva y eso es indignante no podemos hacerlo algo donde está en juego la carrera profesional la retribución el desarrollo de que no lo hagamos de forma profesional con estas reuniones de evaluación trimestral lo que hacemos es diálogo coaching y feedback de cómo vamos con el objetivo en el segundo trimestre lo mismo en el tercer trimestre lo mismo y en el cuarto es el final del año lo mismo y aquí todo el ciclo es coaching diálogo honesto y sincero ¿sabéis lo que sucede cuando tenemos estos procesos de evaluación cuando vas a la última del año? hemos tenido ¿no? tres ¿de acuerdo? primero de año primer trimestre segundo y tercero ¿qué es lo que sucede cuando vamos a la final del año? es crónica de un resultado esperado porque tenemos hemos tenido una primera evaluación por escrito en el primer trimestre y firmada de qué estamos haciendo muy bien y el porqué qué no estamos haciendo bien y hemos trazado un plan de acción ¿de acuerdo? para ver cómo vamos esos puntos que hemos logrado cuál es el plan de acción para y vamos a volver el trimestre siguiente a revisar dónde estamos y vamos a volver a analizar que sigue mal esto ¿no? y que hemos puesto otra vez más esfuerzos y que en el tercero sigue pasando ¿no? y usted en el cuarto sabemos lo que va a pasar ¿de acuerdo? es más yo lo que a mí ha gustado y nunca perderé de hacer es que no solamente hago estas evaluaciones bueno esto no lo hace Pedro esto viene por las empresas líderes en el mundo ¿no? yo lo que sí he introducido es que cada mes tengo también una revisión uno a uno de acuerdo con cada uno de mis colaboradores para revisar los objetivos es decir a primero de año les digo Antonio el día 4 de cada mes tenemos nosotros una reunión de 5 a 6 ya está en calendario para revisar todos los temas de objetivos y hay veces que me dice la gente es que eso significa no confiar en las personas eso significa que no delegas no todo lo contrario señores como jefes tenemos que mancharnos las manos ¿vale? tenemos que ir al fondo y ver si el colaborador no está consiguiendo resultados ¿cómo le puedo ayudar? y si lo está haciendo bien ¿cómo lo puede hacer mejor? y si tiene un problema con otro departamento ¿cómo te puedo ayudar? ¿de acuerdo? es precioso porque cuando la gente es muy buena esas reuniones de un mes ¿sabes para qué se utiliza? para hablar de fútbol de toros de familia ¿sabes? de viajes pero el colaborador sabe que tiene una hora ahí porque cuántas veces decimos si todos los días lo veo pero cuántas veces tenemos esa oportunidad en una agenda cerrada de poder hablar con tu jefe una hora de lo que te dé la gana no lo hay y eso lo agradecen muchísimo los colaboradores y además le esfuerzas y le dices señores en la reunión del primer trimestre mándame una auto evaluación tuya de cómo te ves y me lo mandas para que cuando hablemos yo sepa qué es lo que tú crees que se está consiguiendo y cómo y la gente realmente es sorprendente la honestidad cuando tiene que hacer su propia auto evaluación y no eres tú el que le tienes que decir cómo cree que lo estás haciendo ¿sí? y esto simplemente si no se consiguen los resultados es un problema y simplemente lo que tenemos que trabajar conjuntamente es cómo vamos a conseguir lo que habíamos prometido ¿no? lo que nos habíamos comprometido a la gente cuando este sistema se instala realmente le encanta decimos delegación oiga mire usted delegación es otra cosa ¿de acuerdo? vete a donde te dé la quiera donde te dé la gana tienes todos los conocimientos habilidades competencias y permíteme que como responsable del departamento yo me quiera asegurar ¿de acuerdo? que los resultados es que eso no tener confianza no quiero saber ¿de acuerdo? de primera mano de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo por si lo estás haciendo muy bien que yo pueda aprenderlo cómo estás haciendo y poder compartirlo con otros ¿sí? al principio la gente se queda chocada cuando lo haces es una herramienta fuera de serie además tú tienes que aprovechar en esas reuniones mensuales de qué le vas a decir ¿de acuerdo? porque es lo que hablábamos anteriormente ¿de qué forma? le voy a volver nuevamente a demostrar de que soy el que que algo aporto y tiene una cosa importante ¿sabéis qué es? que sabe el colaborador de que hoy el día 4 se va a volver a reunir conmigo un one to one solo y el día 28 me dice ostras otra vez me tengo que reunir con Pedro ¿y sabe lo que hace del día 28 al día 4? ¿sabes lo que hace? centrarse en lo que realmente es prioritario y estratégico es decir mira esta llamada no lo hago esta reunión que no voy que tengo que entregar a esto porque me va a volver a preguntar sobre esto que es lo importante no es que actividad sino que resultado y durante esos 5 días va a muerte se enfoca en lo que es prioritario pero si digo no al trimestre mañana ya veré tal oye no puedo ir porque tengo esto oye a ver como pido recursos para ¿de acuerdo? porque nuevamente dice yo no voy a sentarme otra vez con Pedro con María con mi jefe tal para volver a decirle de que sigue igual es que no puedo decírselo por una cuestión de honestidad y de integridad y de compromiso y de responsabilidad como profesional y hará lo que sea ¿de acuerdo? para conseguir resultados porque se va a centrar los últimos 5 o 6 días en lo que realmente es importante todos necesitamos señores sistemas de control de monitorización y como jefe meternos las manos para saber cómo está la gente que para eso nos paga la organización para asegurarnos que la gente consigue resultados y cómo los consigue ¿de acuerdo? y cómo los consigue a veces tenemos que decirle oye el otro día te vi en la reunión y por los datos que tuve mandaste tres veces a callar a tal persona tal ¿qué pasó? pero voy a decir que esa conducta para mí no es correcta mira he tomado esta nota tal y también pasó ayer pasó ¿de acuerdo? ¿qué fue lo que sucedió? ¿cómo crees tú que se sintió la persona? esa es la parte mía ¿de acuerdo? es decir quiero que no solamente tus resultados sino tu conducta y comportamiento sean ejemplares y para eso utilizo esas reuniones si es muy urgente no voy a esperar la reunión mensual pero si no con tiempo señoras para mí ha sido a los que vais a estar hasta las seis un placer poder compartir con vosotros estos datos espero que os haya sido interesante si es así me alegro si no pues es un fracaso mío ¿sí? señoras muy amable muchas gracias nos vemos ahora a las seis aplausos aplausos un saludo